¿Qué están haciendo? Mil disculpas, ¿eh? Pues es que lo estoy haciendo tal y como me dijiste, mira, estoy poniendo el nombre del archivo aquí arriba, ¿no? Ah, pues con razón, Lore. No había visto eso. Pero mira, al lugar de que digas con razón, ¿por qué? Si tú sabes, ¿por qué no me explicas cuál es el error? Pues es que estás poniendo el nombre del archivo directamente en el cuadro blanco, ahí arriba, hombre. En lugar de poner la dirección de la computadora primero. Sencillo. Bueno, aquí hay varios detalles. Número uno, no se come frente a una computadora porque puedes asociar el teclado. Gracias, Lorena. Número dos, ese cuadro tiene un nombre, que es el URL. ¿URL? Sí, son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos. También recibe el nombre de Localizador de Recursos Universal. Pues yo sé que es donde se pone la dirección a donde decías ir en Internet, ¿no? ¿Alguna página o algo así? Precisamente. Porque hay una gran cantidad de sitios a los cuales puedes acceder en Internet. Existe ese cuadro y además una sintaxis de uso general o bien universal de cómo debes de llamar a las cosas. A ver, entonces no podemos escribir las cosas como nosotros queramos, sino a partir de ciertas reglas, ¿correcto? Muy bien, así es. Por ejemplo, hay una regla muy simple en las direcciones que pones ahí en el URL, o bueno, las direcciones de Internet. No puedes usar espacios. Ya ves, Lore, te dije, tenemos que ponerlo todo de corridito. Ay, mira, mejor ni hable. Sí, porque yo la otra vez, yo como tú precisamente tenías problemas con una dirección de estas, era porque le estabas poniendo espacios. Mira, así que no te hagas. Bueno, bueno, ya no se enoja. No, pero es que siempre me echa la culpa en Miguel ese que luego te hagas a cerrar. Otra regla muy simple es que toda dirección o recurso que soliciten en Internet debe estar precedida por el tipo de esquema o de servicio. A ver, esquema de servicio, esquema o de servicio. No, esquema de servicio. De servicio, ok. Mira, recuerden que hay varios servicios en Internet, o maneras de acceder a la información en distintos servidores. Por ejemplo, el más popular, empleando el navegador de Internet, es ver páginas web o páginas en Internet. Claro. Pero, si para eso es, ¿no? Para ver páginas web. Pero los navegadores no solamente sirven para eso. Ah, ¿no? No, es su función más popular, ver páginas web, pero no nada más vemos eso. Si quieren, vamos a revisar qué sucede cuando se pone como servicio de entrada el más popular, que es el de HTTP. Entonces, voy a seleccionar aquí, Lorena, le voy a borrar todo esto. Ok. Ahí en el cuadro de URL, escribe. Ajá. H. H. T. 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 Ahí está. Ok. ¿Ya le doy a entrar ahí? No. Hasta ahí lo único que has indicado es que lo que deseas ver está en hipertexto, que es lo que significa HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de Intertexto. Ok. Pero no has dicho qué sitio web es el que deseas consultar. Ajá. Calma, Lore, tranquilo, hombre, vamos por pasos. Ok. Ahora, con dos puntos y diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal, ok, está bien. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. Está bien, no, no, no. Algo, todo está mal, ¿no? Es un punto sobre otro, no un punto seguido de otro, Lore. Ajá. ¿Y esas diagonales están bien, Fabián? No. No, ¿verdad? No, no, no. Esas son diagonales inversas. Ya decía yo. Debes usar las diagonales normales. Uy, ya lo sé. Lo que pasa es que no hice a propósito para ver si es cierto que están poniendo atención y no están hablando por hablar. Si vas a estar probando, pues entonces son los dos. Oye, Fabián, les va a parecer absurdo, pero yo todavía no distingo muy bien entre un tipo y otro de las diagonales. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la inversa? ¿Cuál es la normal? O sea, bueno, muy sencillo de distinguir. Sí, las normales son las que utilizas, por ejemplo, para escribir números racionales en un solo reglón. Por ejemplo, cuando escribes un cuarto, cuando escribes un diagonal cuarto, o sea, que viene desde izquierda hacia abajo, hacia derecha, hacia arriba. Esa es la normal. Y las que se orientan para el otro lado, como las que puso ahí Lorena, son las diagonales inversas. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí ya me quedó claro. Oye, a ver, sigamos con lo que es el URL. Sí. Ah, pues es. A ver. Dos puntos, diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal. Y el 7. 7. Ahora sí. Ahora, ya que pusiste HTTP dos puntos, diagonal, diagonal, puedes poner la dirección de una computadora que muestra información en formato de hipertexto, porque escribiste HTTP al inicio. Claro. Por ejemplo, pues, pues, muy sencillo, www.unam.mx. Y le damos cuenta. Señores, ahí está. Para ustedes. Claro. Oye, pero a ver, espérate, Lorena. Ariel, dijiste que se puede acceder a varios servicios desde el navegador este. ¿Cómo es eso? Bueno, una primera forma también de verlo, o de cambiar el tipo de servicio, es modificar el esquema o protocolo que estás llamando en el URL. Por ejemplo, a ver, Lorena, escribe lo siguiente. Ahí en el URL también. Esta elección otra vez fue el URL, nada más dale un clic, borra todo eso con Backspace. Muy bien. Ahora, escribe FTP. FTP. Dos puntos. Igual, ¿verdad? Dos puntos. Diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal. www.unam.mx. A ver. Está buscando cosas. Pero, ¿por qué dice error de carpeta FTP? ¿Qué dice mal o qué? Sí, parece un error. Así es. Este servidor, www.unam.mx, no muestra información como un servidor de FTP, sino como un servidor de páginas web. Ok, ok. Entonces, por eso, si le pones primero HTTP, sí te contesta. Así es. Y sí te da la información de la página, ¿no? Pero si le pongo al inicio FTP, no sabe qué es eso, no sabe para dónde ir ni encontrarla. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Ok. Ahora, dale clic ahí en aceptar en ese error, que te está diciendo que no acepta esos... Ahora, escribe lo siguiente en el URL. Bien. FTP. FTP. Dos puntos, diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal. Bien. FTP, otra vez. FTP. Punto. Punto. Debian. D, E. B, labial. B, labial. No, labial. Ah, perdóname. B, ajá. D, an, I, A. I, A, N. A, N. Ajá. Debian. Punto. A ver. Punto. Debian, punto. Ajá. Sky, S-K-Y. S-K-Y. Net. N-E-T. Punto. B-E. Sí. Ajá. Diagonal. Otra vez. Diagonal. Está medio larga, ¿eh? Sí, un poco. Debian. Otra vez. Otra vez. Debian. Skynet. Punto. B, diagonal. Debian. Ok. En este momento se está conectando con esa computadora. Se puede tardar un poco, pero les describo. Estamos entrando a un sitio, de hecho, en Bélgica. Por eso termina en B. En donde, bueno, está negociando ya el navegador que nos muestra ciertos archivos. Ahorita lo que tenemos que esperar es que dependiendo de la conexión y de la ocupación que tenga ese servidor, podría tardarse un poco más, un poco menos. Pero, si se fijan, estamos iniciando la conexión con FTP, no con HTTP. Oye, pero ¿por qué dos veces? O sea, ¿por qué una antes de los puntos y otra después de los puntos? Ah, bueno, porque así se llama el servidor. FTP.debian.skynet.be. Ah, ya. Ok. Ahora, esta es otra forma de ver el contenido en Internet. Por ejemplo, este sitio al que le he pedido a Lorena que se meta, lo que nos va a permitir es descargar archivos, con la ayuda del protocolo FTP, de una manera mucho muy simple. FTP. Pero a ver, ¿no tenemos que bajar algún programa para poder conectarnos a un programa que sea con FTP? ¿Con un servidor? ¿Con un servidor? FTP, pero de manera anónima. ¿Anónima? ¿Cómo es eso? Sí. O sea, si se fijan, nunca nos pidió, o sea, está ahorita negociando las carpetas y tratando de bajarlas, pero nunca nos pidió un nombre de usuario o una contraseña o algo que se le parezca. Estamos totalmente de manera anónima entrando al servidor. Entonces, sin que el servidor sepa quiénes somos. Ahí ya tienen en la pantalla todas las carpetas y los archivos de ese servidor en Bélgica. ¡Órale! Ok. Pero además de la transferencia de hipertexto, el HTT con el HTT con el HTT con el FTP dos puntos y de archivos a través de FTP dos puntos, en un navegador puedes acceder a archivos locales, por ejemplo. ¿Cómo está eso de archivos locales? Sí, si eres, por ejemplo, desarrollador de páginas web, páginas para internet, tú puedes probar cómo funcionan tus páginas con tu navegador en tu computadora sin que tengas que estar conectado a internet o que estés subiendo esos archivos a un servidor. Ay, a ver, eso lo quiero ver, si puede, lo puedes decir. ¿Aquí tienes alguna página web en la computadora? Sí, cómo no. Por ejemplo, voy a entrar al navegador, bueno, al explorador de archivos en nuestra computadora, voy a entrar a todos los programas. De ahí voy hacia accesorios, en accesorios voy hacia el explorador de archivos del sistema operativo y ahora me voy a desplazar, si no me equivoco lo dejé en la unidad C, o sea, el disco local principal, el disco duro, directamente ahí abajo de la carpeta principal y aquí estamos precisamente en ese archivo. Ahora, dentro de esta carpeta principal notarán que hay varios archivos y uno de ellos se llama contacto.html. Sí, ahí está. ¿Pero qué procede si lo quiero ver en el navegador? Bueno, una forma muy sencilla es presionar el botón derecho del ratón sobre el archivo y en el menú emergente indicar con la opción de abrir con, que lo deseamos ver con el navegador de internet. Le voy a dar clic entonces ahí en Internet Explorer y ahora qué es lo que aprecian en la pantalla. Ok, ahí está en el navegador. Sí. Sí, espérame, pero ¿qué es lo que hay en el URL? Acá arriba. Sí, eso es otra cosa, ¿ya viste César? Sí. Dice... Dice C dos puntos. C dos puntos diagonal. O sea, como una ruta convencional de una computadora. Bueno, pues lo que sucede es que este navegador hace una conversión automática, pero vean ahora esto. Si escribo file, F I L E, dos puntos, diagonal, 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 y lo mismo, y le doy, dejo todo el resto igual. Le voy a dar Enter. Vean qué pasó con la pantalla. ¿Sigue igual? Sí. Sí, sigue igual. Pero, ¿por qué tres diagonales y no solo dos? Bueno, precisamente porque cuando pones file dos puntos estás queriendo abrir un archivo, pero con las tres diagonales dices que no se vaya a un servidor en Internet, que no se conecta a ningún lugar, sino que lo localice en el equipo local. Ah, ok, ok, ya entendí. Entonces, ¿puedo ver todos los archivos en el navegador sin tener instalado, no sé, por ejemplo, el procesador de palabras o la hoja de cálculo? Sí, ¿no? No sé, mira, como una especie de visor universal. No, no, tampoco es para tanto. No, no, no. Solo hay cierto tipo de archivos que tú puedes ver, visualizar en el navegador. Notos. Por ejemplo, imágenes. ¿Sí? O sea, tú puedes seleccionar una imagen también local que tengo yo aquí. Aquí tengo un archivo precisamente abajo en la carpeta principal que se llama dejesca DC03 y es un archivo de JP. Entonces, yo puedo directamente aquí escribir esa ruta porque estoy consultando un archivo local dejesca DC03.jpg y ahora borro esta extensión y notarán que, bueno, me carga el archivo sin ningún problema. Entonces, archivos JP, que son imágenes, archivos GIF, que también son imágenes, archivos BNP, que también son imágenes, son mapas de bits, sí los puedes ver en el navegador. O archivos HTML, ¿verdad? Como el que acabas de abrir. Exactamente, por supuesto. Oye, pero a ver, si eso ya quedó bien, pero no nos desviemos porque, a ver, ¿qué otros esquemas o servicios se pueden localizar con el navegador? Otro esquema que se puede emplear, por ejemplo, es el de establecer una sesión segura de hipertexto. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, es cuando el acceso a internet no es anónimo, o alguna página, algún sitio. Y además, es muy probable que la información que tanto envías tú a esos servidores o la que recibas esté encriptada o protegida. A ver, más despacio. Bueno, muy sencillo, por ejemplo, cuando consultas un sitio en internet, X, como cualquier página, por ejemplo, el sitio principal de la UNAM, esta es una visita en un solo sentido. Tú le das clics a los vínculos y todo lo demás, y el servidor te proporciona los archivos, ¿no? O sea, el servidor hacia tu computadora. Ok, de acuerdo, ya hasta ahí va. Hasta ahí va bien. Pero, ¿qué pasa con los sitios seguros? Por ejemplo, sitios de bancos o de comercio electrónico. Tú requieres como usuario, porque estás haciendo transacciones con dinero, con tu tarjeta de crédito, o cualquier cosa, que la información que envías al servidor, o la información que también recuperas del servidor, por ejemplo, tu estado de cuenta, esté de alguna manera protegido contra intrusos. Claro. Sí. Pero, ¿cómo es eso de los intrusos? Sí, César, mira, o sea, gente que esté tratando de conseguir información confidencial tuya, no sé, tu cuenta de banco, este, vía internet o cosas así, o sea, es delicado, ¿no? No lo cuesta como cualquier cosa. Así es. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a poner aquí, en esta, en el URL, en este sitio que les voy a poner, http.com, aquí está. Este sitio, a diferencia de otros, nos confirma, si se fijan, una vez que escribo yo el URL, que estamos accediendo a un sitio seguro y que la información va, la información tanto que se reciba como la que se envíe, va a estar de alguna manera encriptada o protegida. Esto es también codificada para que otras personas que puedan estar ahí en la red tratando de pescar información de alguien, no puedan detectar los datos. Por tanto, siempre que maneja valores o de información confidencial, es adecuado verificar que el sitio sea seguro en internet, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Es muy importante. Una vez que has ingresado a un sitio seguro, o que está codificando la información, notarás en la parte inferior de tu navegador, aparece este pequeño candado, que es la indicación de sitio seguro, en donde el candado, además de que está cerrado, te puede indicar hasta el tipo de encriptamiento o codificación de la información. Oye, ¿y si el sitio no tiene o no maneja información segura? Ah, bueno, me voy a regresar a un sitio que no maneja información segura, y notarás que o no aparece el candado, o en algunos navegadores el candado aparece abierto. Eso significa que cualquiera puede ver la información que estés bajando o que estés subiendo. Claro, ok. Ahora, otra cosa muy importante, voy a regresar a ese sitio seguro al cual me conecté. Quiero que vean el URL. H-T-T-P-S. ¿Cómo que S? ¿Por qué S? Bueno, esa S indica que es un sitio seguro. Estamos usando un esquema de transferencia de hipertexto HTTP, pero en modo seguro, o sea, secure. Ah, ok. ¿Qué significa la S? Perfecto, pero no todos los sitios son seguros, ¿cierto? No, por supuesto, no todos los sitios son seguros. Oye, pues cada vez se aprende más. ¿Qué otro esquema o servicio se puede llamar desde un URL? Ah, por ejemplo, puede llamar el correo electrónico. Ah, sí. Sí. Pero eso ya lo habíamos visto, ¿no? Los servicios de correo web. Claro. Sí, pero no has visto esto. A ver. Si yo escribo en el URL, mail to, o sea, correo para, todo junto, recuerden, no hay espacios, mail to, dos puntos, cpacomputo, arroba, correo, punto, unam, punto, mx. A ver, le doy a enter. Me dice que estoy abandonando la conexión segura, si no estoy saliendo del otro sitio para entrar a esa opción. Y en este momento lo que está haciendo es llamar al cliente de correo electrónico. Ok. O sea, ¿eso fue lo que hizo? Por supuesto. Siempre y cuando lo tengan definido, ¿eh? O sea, si tienen un cliente de correo electrónico definido en su computadora, ya sea Outlook Express, Outlook Aurora, cualquier otro. Claro. Entonces, en esta computadora el cliente por omisión es Outlook, pero en otras puede ser Outlook Express o algún otro programa. Pero si no tengo un cliente de correo y lo que uso es el correo basado en el web. Entonces no te sirve este tipo de URL. Tendrías que escribirlo directamente a la interfaz de correo. Claro, entro directo. Un archivo de HTML puede tener la extensión .html o .html. O sea, con cuatro letras o con tres letras nada más. Entonces, te digo, podrías tener varios almacenados en la computadora, ¿no? Archivos. Está sencillo, ¿no? Está fácil. Son los archivos que dieron origen al web. Exactamente. ¿Esos son textos e imágenes? Por supuesto. O sea, tú puedes tener imágenes, no sé, guardadas de algún tipo. Por ejemplo, aquí yo tengo varios archivos HTML, PHP, etcétera, etcétera. Si se fijan, la mayoría de los servicios en Internet poseen elementos visuales. O sea, si yo me regreso a un sitio como este, al de la UNAM, notarán que hay dibujos, hay fotos, diagramas en algunos casos, etcétera. ¿Ven? Los formatos JPG o GIF son los más empleados para imágenes aquí. Entonces, además, se pueden apreciar directamente en el navegador sin ninguna ayuda extra. Oye, pero a ver, dijiste JPG, ¿qué? JPEG. JPG. Es un formato de imágenes muy común. De hecho, cuando te fijas en las cámaras digitales, almacenan todas las fotos y las capturan y todo en ese tipo de archivo, en ese formato. ¿O no, Fabián? ¿Sí está bien, no? No, no, no. Estás en lo correcto. No. JPEG o JPG y GIF son los más usados por los creadores de páginas web. Aquí estoy mostrando una y pueden ser imágenes de muy buena calidad, logos, fotos, etcétera. Con lo cual no se ocupan demasiadas páginas en el servidor. A menos de que esté demasiado grande, ¿no? Así como, no sé, un póster o algo así. Bueno, no solamente por eso, sino también, por ejemplo, cuando como usuario entras al sitio a ver la página, por ejemplo, el sitio web de la UNAM, no deseamos que inviertas demasiado tiempo en estar descargando todas las imágenes. Si el archivo es muy grande y tu conexión a internet es muy limitada, sí podría entonces pasar varios minutos antes de que ya puedas tener completamente la página web con todos sus elementos visuales. Ah, a ver, espérame. Entonces, voy a apuntar que las imágenes en una página web, de preferencia deben de ser JPEG o GIF. Exacto, los GIFs. GIF. Para que el navegador las muestre correctamente, ¿no? Directamente. Directamente, así es. Y los de los archivos HTML y HTML. Ajá. Esos archivos nada más puedes verlos. Porque recuerda que el navegador es un visualizador de información. Claro. No es un editor de información. Entonces, ahí más bien, para eso tienes que utilizar algún tipo de programa especializado. Yo, por ejemplo, te puedo mostrar que aquí hay programas como Dreamweaver, que es una aplicación que te ayuda específicamente a desarrollar páginas web. Ahí sí puedes editar tus archivos HTML y demás. Pero ¿qué otros formatos nos muestra el navegador? Bueno, pues básicamente eso, o sea, el HTML, el HTML, los GIFs, los JPEGs, etc. Sin embargo, hay otros archivos, por ejemplo, aquí tengo algunos, que tienen extensión PHP o pueden tener extensión CGI, que también te los muestra. Vaya, es demasiado raro que no aparecieran más términos y siglas para el glosario. Bueno, si quieres, lo que voy a hacer es entrar a un sitio, como el de CepaComputo. Voy a entrar a CepaComputo de GESCA1MX, del sitio web de la serie de televisión. Y voy a agregarle hacia un sitio o una página que se llama index.php. Si se fijan, no es un archivo ni HTML, ni GIF, ni JP, al que estoy llamando. Es un archivo con extensión. Ni doc, ni nada. Ni doc, ni nada por el estilo. Le voy a dar enter y bueno, ¿qué es lo que sucede? Estoy entrando al sitio. Estos archivos PHP o CCI se almacenan bajo un formato en los servidores, pero son los mismos servidores que al momento en que tú pides el archivo, ya los transforman en HTML. Entonces, ya para mi computador este es un archivo HTML, aunque está guardado como otro formato que es PHP, es un programa o conjunto de programas, frecuencias, que por supuesto le pueden dar mayor interactividad a la comunicación del usuario con el servidor. No nada más ver una página, sino pues, no sé, entrar en un chat. Ah, como cuando se llenan formularios y encuestas y todo eso, ¿no? O cuando ejecutas un programa o animación en la red. Más o menos. ¿Animaciones? Sí, sí, sí. Luego te explico cuando no estés Fabián, porque ese tema sí me lo sé bien y no quiero que me corrija. Haces magia con eso también. Oye, regresando a mi problema. ¿Cómo puedo ver ese archivo en el navegador? Bueno, muy sencillo. Tienes que entrar al sitio en Internet en donde se distribuye el programa necesario para ver los archivos PDF. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a www.ado, que es la compañía que lo fabrica.com. Estamos entrando a ese sitio y seguramente dentro de las primeras opciones que te muestra, o lo puedes buscar con la ayuda de algún motor, por ejemplo, de Google, ¿no? O sea, quiero localizar el lector de PDFs. Claro, aquí ya sabían la dirección. Exactamente. Entonces, esta computadora ya lo tiene instalado, pero si tú lo necesitas dejar, tienes que entrar al sitio y seleccionar la descarga correspondiente para entonces ponerla en tu computadora. De hecho, aquí lo tienes, ya la página principal. Desafortunadamente, la primera está en inglés y entonces tú lo que puedes hacer es seleccionar las opciones de descarga, por ejemplo, una vez que baja todo. Aquí tienes lo de las animaciones que te estaba diciendo precisamente lo que después ya te va a tocará porque va a ver muy bien el tema. Pero ahí tenemos precisamente una animación. Entonces, tú puedes seleccionar aquí que es una PDF e ir siguiendo las opciones hasta que descargas el archivo, como cuando instalamos el programa para el cliente para FTP. Con las computadoras portátiles o las computadoras de escritorio, algunos otros dispositivos que ya se pueden conectar a diversos tipos de redes, alámbricas, inalámbricas, de corto alcance, etcétera, etcétera, es muy fácil que nosotros como usuarios podamos llegar a tener algún problema en la comunicación hacia Internet. ¿Por qué? Porque puede ser que la interfaz alámbrica, por ejemplo, tenga perfectamente identificada la ruta hacia un servidor, el paso a través de un firewall, etcétera, etcétera. Pero la interfaz inalámbrica puede tener algún problema, por ejemplo, por una interferencia de otro aparato y entonces la computadora puede entonces bloquearse en su acceso a la red, perderse por completo. Conviene entonces que nosotros revisemos cuál es la interfaz que nos está dando la salida hacia la red. No quiere decir que no puedan tener varias activas. Más bien, si llegan a encontrar algún problema en la comunicación hacia Internet, una buena medida inicial es discriminar las interfaces que podrían estar causando algún conflicto y dejar preferentemente una. A partir de ahí, ir activando las demás hasta que no nos encontremos con ningún problema. Para hacer esto, lo más sencillo es ir al botón de inicio en nuestra computadora, seleccionar el panel de control. Dentro del panel de control seleccionamos conexiones de red e Internet y ahí vamos a hacer la opción conexiones de red. Aquí nos aparecen las interfaces que están dadas de alta en nuestra computadora. Y bueno, en este equipo nada más tenemos la interfaz alámbrica. Presionamos el botón derecho sobre la misma y en el menú emergente seleccionamos desactivar. A partir de este momento, ya está deshabilitada la conexión a la red. Si queremos volver a conectarnos a través de esta interfaz porque ya alguna de las otras que tuviéramos no está funcionando, basta con de nuevo presionar el botón derecho y dar clic en activar. Así de sencillo es como podemos encender o apagar una interfaz de red sin necesidad, en este caso, de desconectar el cable. Sigan por favor enviando sus preguntas y comentarios en nuestro correo electrónico. Sigan por favor enviando sus preguntas. Sigan por favor enviando sus preguntas. Sigan por favor enviando sus preguntas. Gracias.